La situación epidemiológica en el municipio de Cienfuegos requiere la mayor atención de las autoridades de salud. Evitar la propagación de enfermedades como el dengue o el zika, entre otras, resulta el principal objetivo de una nueva campaña antivectorial que recién comienza. En el municipio de Cienfuegos, municipio de mayor complejidad, acá dentro de la provincia, con un índice de expectación de 0.42 al cierre del ciclo, es decir, no tenemos en este minuto transmisión demostrada, pero sí todas las causas y condiciones para que puedan sucederse estas enfermedades y puedan desarrollarse. Puesto que hay un nivel importante de focalidad, yo creo que es el momento ideal también para que la etapa intensiva también de alguna manera nos permita dar el remate y poder enfrentar una etapa vacacional en mejores condiciones higiénico-epidemiológicas. A todos los consejos populares del territorio llegarán efectivos de las Fuerzas Armadas y Salud Pública. Nosotros muy preocupados con el Área 1, Consejo Popular de Reina y Centro Histórico, por los altos niveles de focalidad que existen. Parte importante del éxito de la campaña dependerá de la disciplina de los cienfuegueros. La fumigación propiamente dicha empieza el día miércoles, en el mismo sistema que se hizo el año pasado. Es decir, ya la inmensa mayoría de las personas saben que día de la semana le correspondía fumigar el año pasado y así mismo se va a mantener durante cinco semanas, un día fijo de la semana y nosotros vamos a estar además informando en qué momento fundamentalmente para las personas que trabajan también sepan que ese día deben estar en la casa o garantizando la llave para que se puedan abrir todas las viviendas. Lo más importante es quedarnos con cero viviendas cerradas. Es decir, lograr la participación, la movilización, el apoyo de todas las personas para lograr entonces de esta forma que se logre fumigar el 100% del universo. El abanderamiento y la preparación de quienes elaborarán en esta campaña dio comienzo a un periodo de cinco semanas en el cual soldados y oficiales de la Reserva de las FARC apoyarán a efectivos del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Ana y González Figueredo, Notisur.